El centro del ingente patrimonio histórico, cultural, monumental de la comunidad destaca por su volumen, pero también por su riqueza, el de los yacimientos arqueológicos. En muchas ocasiones, aunque tenemos yacimientos notabilísimos, están declarados Patrimonio de la Humanidad, pensemos en Médulas o pensemos en Atapuerca, los más de 23.000 yacimientos arqueológicos de Castilla y León constituyen, además, una joya, un tesoro de nuestro legado, de nuestro patrimonio, diseminado, como ustedes pueden fácilmente comprender, en el amplio territorio de la comunidad. Yo quiero hoy aquí agradecer el esfuerzo y la iniciativa, por supuesto, de las instituciones, de las locales, de las provinciales, la Junta de Castilla y León, de muchas entidades, muchas asociaciones de amigos y de colectivos y vecinos que defienden ese patrimonio y también de profesionales que son los que están permitiendo conservar y, en muchos casos, también, afortunadamente, excavar y estudiar esos yacimientos. Esos estudios nos dicen, precisamente, que entre todos esos yacimientos el de la vía romana de Camarzana de Tera se encuentra, sin duda alguna, entre los más importantes y lo es por su extraordinario valor histórico y también por su extraordinario valor monumental que vamos a tener en la medida en que se han producido ya unas actuaciones sobre una buena parte de los mosaicos, hoy la oportunidad de conocer y la oportunidad de visitar. Se trata, sin duda alguna, de una pieza especialmente importante, de valor singular, dentro de la red de villas romanas con las que se colonizó el Valle del Duero durante una etapa imperial romana, concretamente, durante el Bajo Imperio Romano. A finales del siglo XIX ya existe data, ya existe noticia de la presencia de restos de una villa romana en Camarzana de Tera, pero no es hasta muy recientemente, en el año 2007, cuando, como consecuencia de unas actuaciones urbanísticas, oye, al final estamos hablando de casi el centro, pleno centro de la villa de Camarzana de Tera, pues se toma constancia de la magnitud y de la importancia de este yacimiento. Piénsese que se iban a realizar aquí unas construcciones, unas edificaciones. Y en ese momento se pone en marcha un conjunto de actuaciones que no han finalizado todavía, pero que sí podemos considerar que, al menos en el plan inicial del Ayuntamiento y de la Junta de Castilla y León, pues hoy alcanzan, y también creo que en el deseo y en la voluntad de los vecinos de Camarzana y de todos los valles de Benavente, pues un punto de madurez del que nos felicitamos. En ese momento comienzan, vuelvo a decir, un conjunto de actuaciones, un conjunto de actuaciones que no han parado nunca. Se realizan, y yo quiero subrayarlo, y por eso le he pedido de forma muy especial a Francisco, al alcalde, que me acompañe ante los medios de comunicación, en un ejemplo de concertación entre el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León. Y he de decir que, desde el punto de vista de los presupuestos públicos, pues han supuesto un conjunto de actuaciones en estos años que han sumado y alcanzado ya, en este momento han superado 1,3 millones de euros de inversión en este patrimonio cultural por parte de la Junta de Castilla y León. Se trazó en el año 2007, estamos hablando prácticamente de antes de ayer, un plan de actuaciones que venimos cumpliendo riguroso y escrupulosamente. Lo primero que hicimos fue la adquisición del terreno, la adquisición del suelo. Esto era suelo particular, suelo privado, y el primer paso para protegerlo era adquirirlo. En segundo lugar, se puso en marcha, y yo quiero agradecer también a todos los técnicos que han participado en este procedimiento y en este proceso, un procedimiento de declaración de bien de interés cultural. Hoy ya es, estos yacimientos son bien de interés cultural. Se pasó, en segundo término, a unas determinadas actuaciones para garantizar la protección de la Villa Romana, de los restos y fundamentalmente de los mosaicos. Y aunque pueda parecer contradictorio, lo que se hizo fue una primera cubierta y en segundo lugar, volver a enterrar los mosaicos para que estos se conservaran mejor. Y finalmente se impulsaron también unas actuaciones básicas de mantenimiento, de limpieza, de control de las vegetaciones, etcétera, que lo que pretendían es ser el primer paso para el paso definitivo, que necesitaba lógicamente unos proyectos y también otra dimensión presupuestaria, y que es el que hoy ya, felizmente, podemos visitar. Estas dos últimas actuaciones, que son las que fundamentalmente se han culminado en los tres últimos años, han permitido, en primer lugar, la restauración y la consolidación de algunos de los mosaicos, y son mosaicos, lo podemos decir, de un extraordinario valor dentro de las villas romanas que tiene el conjunto de Castilla y León. Y en segundo lugar, hay también unas actuaciones de una construcción fundamental, básica, que lo que permite es mantener y conservar, darle seguridad a esos restos y fundamentalmente adaptar y habilitar estos restos romanos para lo que se pretendía. Porque en el plan de actuación del año 2007-2008, lo que nos planteábamos era, por supuesto, mantener, por supuesto, restaurar, pero fundamentalmente poner en valor. Habilitar para que aquí puedan venir muchos visitantes, y por lo tanto, el patrimonio, y esto es, yo creo, que una constante en las políticas de la comunidad, se convierta en un acicate, en un factor que anime la actividad económica de la zona a la que puedan venir visitantes, y por tanto, en un factor fundamental de ese turismo de calidad, de interior, y un elemento, por tanto, que de una manera económica, anime a Camarzana de Tera y también a este conjunto, a esta comarca de los valles de Benavente, les vuelvo a repetir. Y por eso, pues, aquí hay unas pequeñas instalaciones, en virtud de las cuales, a través de pasarelas y a través también de otro tipo de paneles, pues, se puede hacer ya una visita guiada a estos restos. Hay también unas instalaciones para recepción de los visitantes y para darles un mínimo acomodo, y este es el paso que hoy podemos ver en esta visita. Finalizo. Quiero destacar, en primer lugar, que esto ha sido posible, gracias, por supuesto, a la dedicación y al sentido de unos técnicos de los que nos podemos enorgullecer, que conocen y valoran el patrimonio. Esto ha sido también fruto de la prioridad que, en virtud de los criterios técnicos, se ha dado a los que consideramos unos restos y una villa romana de primera magnitud y de primera calidad. Esto ha sido fruto también de la perfecta concertación que se ha mantenido en todo momento con el Ayuntamiento, con la Corporación de Camarzana de Tera. Yo quiero agradecerlo y quiero decir que, gracias a las sucesivas corporaciones, hoy estamos aquí y hoy esto es una auténtica realidad. Y como fruto también de esa concertación, el pasado 8 de marzo, hace tan solo 15 días, Junta de Castilla y León, la Consejería y el Ayuntamiento han firmado un nuevo convenio, en este caso un protocolo, que lo que pretende garantizar a partir de este momento es el uso y gestión de este, que es ya a partir de este momento no solamente un centro de mantenimiento y de investigación de unos restos romanos, sino también un centro abierto a las visitas de los turistas, de los curiosos, de los vecinos y por lo tanto alguien se tenía que ocupar del mantenimiento y de ese régimen de visitas y esto es algo que el Ayuntamiento ha asumido, es su responsabilidad y para lo que evidentemente también sabe que va a seguir contando con el apoyo de la Junta, entre otras cosas con una ley de apoyo, perdón, con unas líneas de apoyo al empleo local que tenemos, que precisamente una de las líneas que potencia y que permite es que los ayuntamientos puedan contratar durante seis meses en el año a personas que se destinen precisamente al mantenimiento, a la guía y a la apertura de este tipo de centros. Y finalmente, estamos hablando de patrimonio, estamos en Lunes Santo, hoy comienza la Semana Santa en Castilla y León, hoy comienza de una forma muy especial y muy intensa la Semana Santa o las Semanas Santas, porque las hay de gran dimensión y de más pequeño tamaño, pero todas ellas muy valiosas, en la provincia de Zamora. Lo primero que hay que desear es que, una vez más, las Semanas Santas en Zamora y en el conjunto de Castilla y León sea también, se constituya en ese enorme foco de atractivo, hombre, en primer lugar para los zamoranos que participan y que disfrutan de su Semana Santa como una de las grandes fiestas del año, pero también a los miles y miles de visitantes que reactivan la economía de la capital y del conjunto de la provincia de Zamora. Y también en este punto, pues, hombre, yo necesito hoy recordar que estamos al lado de las Semanas Santas, que las estamos proyectando, que estamos promocionando y que estamos de una manera especialmente intensa de la mano de la Semana Santa de Zamora. Como saben ustedes, estamos trabajando con la Junta de la Semana Santa zamorana para conseguir un proyecto que esa Junta y que la Semana Santa y que me consta todos los zamoranos, pues, tienen un enorme deseo y un gran cariño, que es ampliar el Museo de la Semana Santa, que hoy es un centro modélico, pero que obviamente se ha quedado pequeño. Y yo tengo que recordar que en el año 2017, como consecuencia de una ayuda de la Junta de Castilla y León, una subvención de 300.000 euros, la Junta de la Semana Santa de Zamora pudo ya adquirir el terreno para la ampliación de ese museo y que justamente hace una semana el Consejo de Gobierno aprobaba una nueva subvención de otros 300.000 euros a la Junta de la Semana Santa zamorana para que ya este año 2018 pueda convocar un concurso público nacional de ideas para esa ampliación y pueda también pagarse con esa subvención el proyecto básico inicial de una infraestructura que vendrá a potenciar la Semana Santa y a trasladarla a los 365 días del año porque la categoría de los pasos de la Semana Santa zamorana bien exige un museo en el que esos pasos se expongan los 365 días del año y por tanto también sea un buen reclamo para los visitantes en Zamora. Gracias por ver el video.